Hola, soy Virusnik. ¿Quieres ser VTuber? No te vayas lejos, que te voy a enseñar cómo se hace esto. Asumiendo que bajaron e instalaron el programa, pues entonces vamos directo al grano. Un cable USB a su teléfono, tanto iOS como Android, y la fluidez será mucho más nítida. Y una vez dentro, vamos a ir al icono del muñequito, que lo vamos a ver aquí. Para editarlo, van a donde está la camisita, y ahí pueden literalmente editar su personaje. Un tip importante, si le dan un scroll down abajo, y le dan en donde está el fondo de pantalla, póngalo en color sólido, y lo ponen en verde. Así podrán utilizarlo como croma, y borrar el fondo para su OBS. Pongámosle que ya quieren entonces poner el personaje, vamos a ir al botón de colores en el medio, y automáticamente, ahí estaría virtualmente, y la cámara te va captando a ti. ¿Cómo ahora ponemos esto en el OBS? Sencillito. Vamos activando la cámara virtual de DoWan, y buscando en el OBS, vamos a capturar una cámara, creamos una captura de cámara, y vamos a buscar la misma cámara virtual de DoWan, y una vez la tenemos, la vamos a colocar aquí. Y para que la cámara entonces podamos ver el fondo, vamos a ponerle los filtros, en los filtros le vamos a añadir un chroma key, la aceptamos, y ya automáticamente el fondo de la pantalla se está yendo. Si ha llegado hasta aquí, no olviden de suscribirse, darme un like, y dejar algo en la caja de comentarios para darme suporte. Nos veremos en una próxima, chicos. Bye bye.